Dale fuego a la desidia, cojo el bolilla por el químio Virgilia, Monra, ilumina a mi faraón egipcia La Biblia, envidia a las líneas de mi Valkiria En su dermis, quieres ser mí, recuerda en dermis Vermis, skill, recorriendo tu pelvis Soy escualo de la depresión, mensajero No quiero el cielo, solo quiero recorrer bits Recoger shit, componer suite, escupirlo en la lifeline Black hole, valentines, busca lo que quieras que no hay Lo que importa son los que llegan, no los que caen Así que me la suda como lo comentas Este lo comenta, el solo documenta Prefiero ir perso por vender que poner mi culo en venta Lo de mi barrio es tráfico, no lo de la M30 La base es mi asistenta, la pago con sexo Con versos inversos, expensos Sus piernas, saqueando tu webcam En tu cuenta, imponiendo mi ley, va desde el fondo de la reina Todavía sigo vivo, aunque haya cuervos en la parra Hoy me siento larra, el cora se me desgarra En tu tema pa' guarras Alarma se oye más, a la base quejarse Que a ti clavarla, sin miedo a cagarla Métricas largas para analizarlas A otro nivel, entiendo si tardas Mi rap es un plasma, quectoplasma Flotando en la guel, no encuentro la calma Colegas en zarpa, en un fin de sí Y al otro también, mejor si escarbas Al fondo del alma, solo me salvan Mis armas de fe Las mañanas se volvieron más ácidas con el tiempo Hoy no quedó alcohol, sino sufrimiento Días soleados, llenos de tormento Escupiría lo que llevo dentro Pero me quedaría sin entrañas La sangre no engaña Ahorcaría esta puta llamada España Los libros del colegio no te enseñan Solo ordeñas las ubres de los bancos Como un necio, si se dejan Muerto antes que ponerme un precio Solo quiero un mosguacet sobre mi cerebro Porque odio el dinero Mis riquezas son las calles Javarme en menterrejas Cada día con más rajas en los dedos No me preguntes por qué en mis malos días No viajo en una nube, sino que cabalgo utopías Cuando quiero, dame garantías de que este absurdo no se repetiría Siempre reacio a abandonar mis manías Puto mundo Pagarán caro su definición de estado Morir gaseados con vuestros tóxicos Que no os queden pactos que romper Que la iglesia cuelgue sus hábitos Para que os perfore el cráneo La muerte súbita es la única que os podría responder Bombas en el nido del águila Como abuso de poder Que los chacales andan ambiento Él lo sé Odio a esa policía que jamás trata de usted Si somos iguales porque muchos no llegan a fin de mes Si quieres un cadáver pregunta tus libros De cuando creías en tus propios sueños No me volví uranio Sentí la presión del uranio Guerras tecnológicas entre multinacionales Putas petrolíferas Empresas energéticas Jodiendo los orígenes con bienes materiales Ropiendo cervicales de obreros ideales Que limpian los cristales de esa empresa Bombas sónicas desde auriculares No hay bienes gananciales con la muerte, ¿sabes? Si antes de pisar el cementerio Vivirás etiquetado por sus prejuicios familiares Si les desease males sería como ellos Un escualo entre mares Buit en huracanes Padres de familia deshaciéndose en bares Pero soy dueño de mis tempestades Para puta sus carteras y no mi vida Los peones joderán su partida No hay más puta iniciativa que esta mierda El alfil se perfira fuera de su juego de marfil El alfil se perfira fuera de su juego de marfil El alfil se perfira fuera de su juego de marfil